ON DIRECTV te acerca las nominaciones de la nueva edición de BAFTA Los Ángeles Jaguar Britannia Awards 2014 Mira la premiación que honra a las figuras más importantes del cine Emma Watson is here, Robert Downey Jr. Julia Louis-Dreyfus Thank you very, very much Cheers En exclusiva, domingo 25, ON DIRECTV Gracias